Venid hermanos, hoy celebremos A nuestro hermano, que a Dios cumplió A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir Ahora ofrece servir a Cristo Pues dale, hoy va a marchar Y todo aquel que quiera seguirle Puede apuntarse para gozar Y todo aquel que quiera seguirle Puede apuntarse para gozar Venid hermanos, hoy celebremos A nuestro hermano, que a Dios cumplió A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir Venid hermanos Venid hermanos, hoy celebremos A nuestro hermano, noble y valiente Que a nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir Y en la batalla padecer el cuerpo No tiene nada de quien temer Mejor temamos al enemigo Que cuerpo y alma nos robarán Mejor temamos al enemigo Venid hermanos Venid hermanos, hoy celebremos A nuestro hermano, que a Dios cumplió A nuestro hermano, noble y valiente A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir A nuestro hermano, noble y valiente Que a Jesús Cristo querés servir A nuestro hermano, noble y valiente 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 Que a Jesús Cristo querés servir